Bienvenidos a otro TikToks para perder el tiempo Hoy domingo vamos a ver una serie de TikToks increíblemente divertidos Para pasar un buen domingo y sobre todo empezar con un buen pie este lunes que viene Mañana, dale, literalmente Creo que el día que enseñaron los días de la semana Yo asistí a la escuela y no me perdí la clase porque veo que eso si lo llevo bien Si queréis más vídeos así, super mega like, suscribíos todos al canal Activad sobre todo la campanita Y vamos a ver TikToks para perder el tiempo Abajo en la descripción mi canal secundario, no lo perdáis, pasad por ahí ¡Empezamos! Oh Dios mío, Ed Sheeran está en mi habitación Ah, vale, literalmente porque es él Vale, vale, vale Tienes que sentarte atrás ¿Por qué? ¿Qué pasa en la mente de un hombre cuando una mujer lo deja de buscar? Ya, güey, ya, chingale, chingale, chingale Hola, hola guapo Con 100 pesos te doy lo que quieras Ok, aquí tienes Ok Que vas a querer que te dé Dame 200 pesos Para responder las preguntas Padrecito ¿Qué crack? Ayúdame, no puedo cagar hace cuatro días Me han comido tremendas tunas, carajo, me duele Es un consultorio de un... de un... de un... de un cura, tío De locos Mamá, ya me he de comer Oye, hijo, voy a dejar aquí un pan, pero tiene veneno, es para las ratas, ¿eh? Ajá, sí Cuidado, no te lo vayas a comer, güey Se lo va a comer, tío, porque no le hace ni puto caso a mi padre No, manches, es un pancito Ah, no, hasta luego De verdad, ¿a qué les traje la botana para la película? No mames, Terry, güey Vamos a hacer una película, güey No un... Les voy a enseñar la manera correcta de agarrar un control de Nintendo 64 Unos lo agarran así para tocar esto Hostia, qué bueno, tío Otros lo agarran así para tocar esto Pero les voy a enseñar la manera correcta, miren Primero... Agarras aquí? Lo agarran de aquí Luego lo agarran de aquí Vale Y luego lo agarran de acá Perfecto Como pueden ver, de esta manera... Así no hay ningún problema, chavales Así no va a haber ningún problema No puede ser, tío Que le den por culo a las X, loco Bueno, no, tres X mejor Piscina con el bicho ¿Qué pasa con Coca-Cola? Está confundido, no Está grabado, eh Está bebiendo Coca-Cola, bicho No Coca-Cola Jugando sabes que te cagas Quítate las lagañas Tus sueños de la mañana Pero ya vieron que si parto a los favoritos Mano arriba, mano arriba De la gente que le gusta el beat Y todos con la mano levantada Que de fondo va a ver Hola Me machuqué ¿Qué? Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Y ya fuiste al doctor? Nah What the fuck Malísimo, eh Las cucarachas pueden aguantar bombas nucleares Cucarachas cuando les echan raid Ahora eres mexicano Hablarás como mexicano Uno Dos Tres La primera que suelta ya la suelta mal Vaya mierda de máscara, tío Las chicas actúan débiles e indefensas Alrededor del chico que les gusta No Perfecto Mi mamá cuando está comiendo Y recuerda que hay ninjos en la calle sin comer Yo Hey Dice exceso de calorías Exceso de azúcares Y exceso de grasas saturadas Me valen males Me valen males Yo no sabía que la frase Me gusta todo de ti También incluía a mis amigos Ay Me hubieses dicho Nadie en la industria sabe cuando no le digo peleado Muy duro, eh Nadie Pues yo creo que Si, si, si Es posible Me dijeron Cuánto me cobras por eso Le dije Le cobro dos mil dólares Órale Se lo hice Acabé en un día Dijo No, eso es mucho dinero Yo no te puedo pagar eso Pues se lo tumbo a la ching Tomar por culo Hostia, qué bueno, eh Qué le pasa Culo Yo quiero aquel pedazón Que vos te vas a comer mi chorizo ¿Cómo decís ser delante de la familia? Abuelo, te fuiste a la mierda Pero si es tu chorizo Ah Ah, bueno Cómo te ilusionaste Oh, yeah Billy Rub Cómo te ilusionaste Billy Rub You like that shit? Yeah Y dice que sí, ¿sabes el gato? No 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 me dejes ir al baño Por decirlo en español Mamapinga Mamapinga Ay, ayúdame chavito Me peseñas de vez Hostia Hostia, chaval Hostia, chaval Lol, parece que sí que haya sido un fan d'alma, eh Hostia No Mi casa, tío No sabías de Anuel A ver Bueno, lo primero es que el perro de Anuel en realidad tiene un significado Y viene de las siglas Voy a reducir, reutilizar y reciclar Porque para los que no sabían, Anuel es un defensor del medio ambiente Después, como muchos ya saben, su nombre al final lleva dos Asks Esto se debe a Canuel, es parte de Alcohólicos Anónimos Ya que él es adicto al Yakult Y por último, su corte de cabello y todo su estilo en general Los hacen referencia al Rorropi Rorro ¿Vale? Bastante acertado Aarun, ¿qué estás haciendo? Aarun ¿Estás cortando el pepino? No, 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 no Pepino, no, no ¿What the fuck? Pepino, baby, baby, baby Dios, cada vez no corta más gordo, tú Pepino, no, no Escucha que tu adicción al p*** no es demasiado fuerte Déjame pelear con él Ha ganao Ha ganao Bueno, esta es mi solicitud de beca para la universidad Javeriana Lo que pasa es que siento que me la merezco Porque mi mamá desde muy pequeña siempre ha sido viciosa Ella siempre le ha metido a ladrillo raspado Y todo ese tipo de cosas Y pues nada, mi papá nos abandonó en la sala de partos Le metió un cocacho a mi mamá Y le dijo suerte, zapa Y pues nada, yo siento que es lo que nos merecemos ¿Cierto, mamá? ¿Cierto? Cierto ¡Que no quiero saludar a nadie! ¡Que no quiero saludar a nadie! ¡Hostia! ¿Qué es esto, tío? ¡Número uno! ¡Lebron Beyblades! ¡What the fuck! ¿Qué cojones es esto? ¿Lebron? ¡Qué asco, tío! ¡Buah! ¿Qué es esta guarrada, tío? ¿Pero qué cojones hace estos tiktoks, tío? ¿Qué es esto? ¡What the fuck! ¿Qué cojones es esto? Este lebron no sabe nazar muy bien De ser complicadísimo Porque está todo a oscuras y cerrado, tío ¡Buah! ¡Esto es una fumada! ¡Esto es una fumada, tío! ¡Ojo! ¡Una hora ahí metido, tío! ¡Oh, no! ¡Aquí ya te ha estado aquí! ¡Buah, chaval! Te falta calle Mejor dicho Te falta pasadizo ¡Cállate, hombre! ¡Vaya locura, tío! ¿Tú crees que esto es fácil? ¿Quién? El Jägger está loco, tío ¡Y haber bajado dos veces y subido tres! ¡Piénsalo! ¡La esperanza es de... ¡Cállate! 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 ¡Cállate de ahí, loco! ¿Hay salida o no hay salida? ¿Al final consiguió salir? ¡Pero no me digas nada! No, no, claro No te voy a decir nada Es que este tío está loco, eh Anda que como va a meterse En su laberinto Mira, mira, mira Como remueve ahí el culito ¡Dios! Estamos activo, papi ¿Ves esta caja de bombones? Pues el bombón que falta aquí Eres tú Es usted un bombón Y debido a eso El hombre que mató al mar muerto Realiza este vídeo Para decirte que te valores ¡Valórate! Si no lo haces tú Nadie lo hará por ti Y el acto de decírtelo Lo realiza el chico fitness La única persona Para caminar por encima del agua Por favor, valórate Y si algún día pierdes algún bus No te preocupes Porque tú no perdiste el bus El bus Te perdió a ti Perfecto Hombres, mujeres y muros Hablen a sus seres queridos Y díganles que se valoren ¿Vale? Porque hay que valorarse Yo no soy ningún matemático Pero según mis cálculos Es usted un bombón Y por lo cual Debes valorarte Muy bien Y como no lo hagas Te meterá un timbapé En la nuez que te dejo apagado Y en vez de bombón Serás bombón Vale, vale, vale Vale, vale, vale Bueno chicos Como siempre Los tiktoks para perder el tiempo Literalmente Es que son buenísimos chavales Super like Si os ha gustado esta recopilación Suscribiros todos al canal Activad la campanita Ahí abajo Tenéis todas mis redes sociales Y la caja de comentarios Para que podáis ponerme Cual para vosotros Ha sido el más divertido Desde aquí Os mando un besito Y nos veremos En la próxima Adiós